No hemos recibido ni una muestra de interesarse en acercarme a hablar con nosotros, pero creo que todavía quedan días, a lo mejor mañana o dentro de unas horas lo haga, porque así lo obliga la ley, pero bueno, estará en él si accede a solicitarnos el acercamiento y si no, también la ley prevé que en caso de no solicitar el acercamiento con nosotros, hay otras autoridades que me podrían tomar la protesta. Lamentablemente vemos que ya después de, antes de que se diera la ratificación por el Tribunal Superior, se hizo la marcha donde se juntaron los tres candidatos y solo como 250 personas acudieron y por ejemplo en mi cierre de campaña fueron 20 mil gentes, ahí muestra la clara convocatoria que tiene cada uno y pues ya verán en mi toma de protesta cuánta gente voy a llevar y cuánta gente los acompañó en la caminata anterior. Ahorita lo que quiere la gente de todos los municipios es que le cumplamos los compromisos que hicimos en campaña. No lo duden que me voy a evocar con todo, a ser uno de los mejores alcaldes de las últimas administraciones, cuento con el respaldo del gobernador, por la amistad que me une con él y obviamente con la capacidad que ha aprendido a gestionar en instancias federales y si vale la pena señalar independientemente que no corresponde al mismo partido político el presidente de la república, construir amistades a través del Senado de la República y la Administración Federal para que recursos lleguen al municipio del Carmen. Me he comprometido hace unos días de ampliar la carretera de cuatro carriles a seis carriles, de construir la Casa de la Cultura, de construir un nuevo mercado, de construir unos puentes que van a comunicar una zona que es de, ya le decimos, Manigua, junto con la puntilla y llevar a cabo otras obras trascendentes para el municipio que esta administración no hizo. Créame que tengo una enorme responsabilidad y estoy con la mejor disposición y con el mejor estusión de poder servir a toda la gente de mi tierra. Si se presentase uso indebido de los recursos ya estará la autoridad dándole seguimiento y sancionarlos y ese es el caso, correcto. ¿Habrá denuncias en caso de ser... Tiene que haberlo porque si no la responsabilidad caería en mí.